¡Suscríbete! 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 unidades después de las primeras dos jornadas del torneo intermedio en la tabla anual manda nacional, 42 Piñarol con un partido menos que debe ante Boston River 36 Danubio 33 Defensor Sporting 30 y después ya empieza el tema de las fracciones, River 29 con 66 Cerro 29, Liverpool 27, Progreso 24 con 5, Phoenix 20 Atenas 19 con 5, Boston River 19, Wonders 18 Racing 16, Torque 14 con 66 y Rampla 13 La próxima fecha, la número 3 atentos el sábado por el grupo B Defensor Sporting Progreso Torque, Boston River y por el grupo A, Rampla Juniors Wonders y Nacional frente a Liverpool, el domingo por el grupo A, Racing Fenix Danubio Cerro y por el B Piñarol frente a River Descansa, Atenas de San Carlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!